En kilómetros, Paco protege su huerto del coronavirus aplicando jabón potásico. Este protector forma parte de uno de los protocolos que sigue en su producción ecológica de hortalizas de primera calidad. Ahora se centra en proteger sus cales y los guisantes, dos de sus joyas saludables. El cal scarlet es una hoja de col, que podemos encontrar en los supermercados. Nosotros la encontramos de color verde y esta lo que tiene de especial es que es rica en antoceninas, que es lo que le da ese pigmento, que le da ese color así como rojizo morado, igual que los guisantes. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esto? Pues que tiene un sabor mucho más dulce, es un potente antioxidante. Aparte del cal scarlet lo que tenemos es el guisante este morado. Es un guisante parecido al comercial, es muy dulce, también es muy rico en antoceninas y bueno, para saber cómo es este tipo de guisante lo mejor que hay es probarlo. Sus verduras son ricas en antocianinas y luteínas, dos potentes antioxidantes que aportan diferentes colores a estos alimentos. Hoy le acompaña a su hija Blanca para recoger algunas patatas, todo un símbolo saludable de Rota y sus localidades vecinas Chipiona y Sanlúcar de Barrameda. La patata es un tubérculo y como tal su porcentaje en agua va a rondar el 75%. Sus niveles altos en potasio van a proporcionarnos la prevención para dolores neuromusculares como calambre y la prevención o el tratamiento para la hipertensión. Este militar de carrera de la cercana base de Rota es un apasionado de este huerto y lo mima de manera desinteresada. La mayor parte de sus hortalizas se destinan a un comedor social de esta localidad gaditana. Además del comedor social de aquí del Ayuntamiento de Rota, pues tengo una amiga bloguera la cual viene a recoger los productos, los mira, viene a recogerlos, los examina y realiza pequeñas elaboraciones de platos tradicionales con mi verdura y la promociona por las redes sociales. Luego aparte tengo un amigo en una escuela totalmente innovadora en la cual se aprenda inglés y español mientras estás cocinando y lo que hacemos ahí es pequeñas catas en las cuales la gente puede degustar esta verdura tan rara, entre comillas, y puede ver las propiedades y el sabor que tiene en boca. Mientras Paco sigue trabajando en su huerto, el clima tan saludable de Rota junto a la costa de la provincia de Cádiz favorece también el cultivo del tomate de Paco. A lo largo del año obtiene hasta 800 variedades de esta fruta. Son tomates que son tomates antiguos, que vienen pues el tomate de lebrija, el tomate tres cantos, el tomate rosa de barbastro, entonces son tomates que vienen prácticamente todos de fuera y de pequeños agricultores que han ido aguantando la semilla poquito a poquito. Por ejemplo tenemos ahora el tomate roteño que lo hemos recuperado después de 70 años, era un tomate que prácticamente había dejado de existir. Eso es lo que nosotros nos dedicamos, a recuperar variedades que prácticamente están perdidas y variedades sobre todo autóctonas y que no tienen nada que ver con lo que nos podemos encontrar en un gran supermercado. El tomate tiene un alto contenido en vitamina K, muy importante para controlar la circulación y coagulación de la sangre. Además, su alto contenido en fibra favorece el tránsito intestinal. Son algunas de las muchas propiedades que pueden conferir su composición nutricional, en la que brilla con luz propia el licopeno. El licopeno es un antioxidante natural muy potente que encontramos de forma natural en el tomate y va a ayudarnos a prevenir, por ejemplo, enfermedades cardíacas y también a prevenir un mayor riesgo de padecer cáncer, por ejemplo, gastrointestinal y sobre todo de próstata. Además es el causante del color tan llamativo rojo del tomate. Nos va a proporcionar mucha agua, mucha fibra, al igual que todas las verduras, nos va a prevenir del cáncer gastrointestinal y de próstata, gracias al licopeno y va a ayudarnos a hacernos unas digestiones más amenas, gracias a que es muy ácido. El tomate tiene potasio y bajos niveles de sodio, dos factores que pueden evitar la retención de líquidos y ayudar a la eliminación de toxinas. Las frutas y hortalizas de nuestra tierra son fundamentales en una alimentación saludable. De hecho, son grandes protagonistas de la dieta mediterránea. No solo es una forma de alimentarse, también es un estilo de vida que gana cada vez más adeptos en todo el mundo para vivir cada día mejor.